Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Acuario, vamos a ver el día de hoy qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Vamos a comenzar con este mensaje angelical. El mensaje de los ángeles te dicen que esta semana estarán llegando bendiciones a tu hogar, bendiciones las cuales te van a dar una alegría, una satisfacción, una paz y una tranquilidad. Así que recibe estas bendiciones con los brazos abiertos, agradeciendo a tu poder superior que ha enviado a este grupo de ángeles arcángeles. a bendecir tu hogar, tu trabajo, cada uno de los ámbitos en los que tú te estás desenvolviendo. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a tomar una vela o veladora de color blanca, la vas a tomar entre tus manos y vas a decir, yo, nombre y apellido, agradezco a mi poder superior el que haya enviado a estos benditos ángeles y arcángeles de luz a mi vida y en mi camino para derramar sus bendiciones. Gracias Padre, enciendes la vela, dejas que se consuma y vas a ver cómo esta semana las bendiciones te harán vibrar de alegría. Ahora vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Vamos a barajar aquí un poquito estas cartas. Y te dice en el amor que ha llegado el momento de que dejes a un lado las vidas pasadas. Eres una persona que sigue teniendo todavía el recuerdo y lo peor de todo es que el recuerdo lo sigue sacando a colación en cada comentario, en cada momento que tú puedes, en tu relación, que apenas el universo te está dando la oportunidad de conocer a una nueva persona. Llevas muy poquito saliendo, llevan muy poquito conviviendo, pero tú ya estás cayendo en el fastidio para la otra persona porque sigues teniendo comunicación con tu expareja, sigues estando en contacto, mensajitos, respondes los mensajes que él o ella te están mandando. Esto no es como una energía buena porque si lo que tú quieres es una nueva relación, creo que esto lo único que va a venir a hacer es fastidiar lo mucho o poco que llevas en esta relación y lo peor de todo que la persona con la que tú estás saliendo no se lo merece y también ya se dio cuenta. Entonces ha llegado el momento de tomar una decisión qué es lo que realmente quieres, si vivir en el pasado o disfrutar de tu presente. En tu relación de casado, de matrimonio, te dice el universo que de igual manera dejes a un lado las vidas pasadas. Todo lo que ustedes ya pasaron, todo lo que ustedes se perdonaron, todo lo que ustedes ya pactaron, quedó en un pasado. Hoy es momento de hacer una reestructuración en su matrimonio, en hablar, en comprenderse, en tolerarse y en darse cuenta qué es lo que necesita uno y el otro y empezar a tener una muy buena comunicación. Esto les va a ayudar a que su relación empiece a florecer. Es como un segundo aire. Yo te invito a que te realices junto con tu pareja todas las mañanas o todas las noches un baño de ruda con rosas. Esto lo que vas a hacer es, vas a comprar rosas de color rosa, las vas a poner a hervir agua. Una vez que el agua haya hervido, vas a echar las rosas, las cascas, las hojitas de las rosas, las vas a echar en el agua. Vas a poner canela y miel. Esto una vez que lo dejas ahí 20-30 minutos, dejas que se enfríe, lo vas a colar y lo vas a poner en un atomizador con un poquito de alcohol. Después lo vas a poner en tu baño y todas las mañanas, después de bañarte o de bañarse junto con tu pareja, se van a rociar esta maravillosa agua de amor y de purificación. Y vas a ver cómo tu relación va a empezar a funcionar de una manera totalmente diferente para bien en ustedes. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, que hasta el momento en el que tú decidas vivir en tu presente, hasta ese momento el universo te va a poder aplaudir y felicitar y otorgar una nueva oportunidad en el amor. Mientras, no vas a poder encontrar a la persona indicada porque sigues viviendo en el pasado, te sigues aferrando a la persona que ya no quiere estar contigo, tú sigues buscando, sigues teniendo una esperanza cuando sabes que ya no hay nada más que hacer en esa relación pasada, ¿ok? En el trabajo te dice el universo que tengas mucho cuidado, ya estás muy cansado, muy cansada, necesitas descansar, necesitas relajarte y algo muy importante es no hagas cosas que no te correspondan, tú únicamente dedícate a cumplir con tu horario, dedícate a cumplir con lo que te están pidiendo. Este agotamiento es porque tú te excedes en hacer cosas que no se te piden y obviamente tienes que hacer lo tuyo más lo que no se te pide y bueno, pues el día laboral no te alcanza porque tú te estás enfocando en cosas que todavía no es importante que las entregues o todavía no es importante que las desarrolles en tu empresa. Así que únicamente dedícate a ponerte horarios también en tu horario laboral, no sé, de lunes a viernes, sábado y domingo descansar, no te lleves trabajo a tu casa porque esto va a empezar a mermar tu salud física, mental y espiritual. Los que tienen negocio, de igual manera tú ya estás cansado de que ves que tu negocio no funciona, de que ves que tu negocio no fluye y eso es porque estás haciendo algo mal, estás manejando mala administración, hay una mala energía dentro de tu negocio que se tiene que limpiar, se tiene que depurar. Yo te invito a que me contactes si estás en el Distrito Federal o estás en alguna otra ciudad o municipio, contáctame en mi número telefónico o en las redes sociales, yo te puedo indicar cómo ayudarte para sacar esta mala energía de tu negocio y nuevamente regresa el éxito y la prosperidad. Esto, esta situación te está cansando, te está agotando y tienes que hacer algo pronto porque si no, esto te va a llevar a enfermar. Para los que todavía no encuentran trabajo, les dice el universo que no te preocupes, ya estás cansado, estás angustiado, tienes muchas deudas encima, prontamente vas a encontrar un trabajo, lo único que tienes que hacer es hacerte un baño de ruda. Vas a poner a hervir agua, una vez que haya hervido el agua vas a poner la ruda, la dejas que se enfríe, la vas a poner en un atomizador con un chorrito de alcohol y todas las mañanas te vas a rociar esta agüita de ruda y vas a ver cómo va a ayudarte a cortar toda esa energía negativa que no te ha dejado conseguir un trabajo. Tú hazlo y vas a ver cómo a finales de esta semana tú ya tienes un muy buen trabajo. Te dice el universo en general que esta semana necesitas estar muy receptivo, acepta ayuda, la ayuda que se te ofrezca, acepta la vida tal como venga y aprende a vivir el aquí y el ahora para que el universo te empiece a conectar con el cielo y la tierra y vas a ver cómo vas a sentirte más firme, más seguro, segura de las decisiones que vas a empezar a tomar. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 18, tu día de éxito y prosperidad es el miércoles y el color que te va a ayudar a recibir estas bendiciones en tu vida es el color blanco. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.